La tierra se oculta la guerra y la paz De los pueblos historia y también voluntad La herencia de un niño y del viejo es su hogar Y de mí una canción Melodías de reflexión Con los años te habitan peleando por ti Juega el hombre contigo vendiéndote así Tu raíz lleva sangre de héroe, tambor De poeta y trovador De esperanza y oración Mi camposanto de viña y de miel De sufrimiento y eterna vejez Sabe olvidar, saber recordar Mi camposanto de sueño y valor Donde cobijan los restos de amor Es mi tierra fiel Donde existiré